¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos con ella, que nos está esperando desde el móvil, nos aguarda ansiosa. También con sus labios rojos, como siempre, tendencia 2024. Mariana del Río, bienvenida. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están por allí? Muy bien. Bueno, así es. Hoy me vine nuevamente, les cuento a Salacita Rosa. O sea, este domingo les tengo una invitación para hacer algo diferente. Algo que se viene implementando hace muchos años, pero es más una buena oportunidad para que puedan seguir conociéndolo. Este domingo se va a estar llevando a cabo un concurso de K-Pop. K-Pop Montevideo, en la edición número 12, se va a llevar a cabo acá, en Salacita Rosa. Pero no estoy sola, como siempre, estoy acompañada hoy de dos chicas. Chicas Magua, me dijeron que las presente por acá. Porque este evento es organizado por Magua Producciones. Y bueno, ellas nos están acá para contarnos. Tania y Ana Laura, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a dar una breve introducción a quienes no conocen lo que es la cultura del K-Pop. Porque hay muchos de nosotros quizás sí, o bueno, se viene implementando quizás más ahora con el mundo de redes sociales y demás, viste, que todo es mucho más accesible. Pero hay gente que quizás no, no conoce lo que es el K-Pop. ¿Se animan a contarme, darme una intro más o menos? Claro. El K-Pop en realidad es un género de musical que viene desde Corea del Sur, que se define como una mezcla de géneros, tiene un poquito de todo. Tiene pop, obviamente, en el nombre, tiene Al-Ambi, tiene hip-hop, tiene rap, tiene un poquito de todo. Y bueno, hay muchísimos grupos en Corea que sacan adelante este género musical. Y también lo que se define es que cada grupo tiene su impronta particular. Entonces, hay para todos los gustos dentro del K-Pop. Así que, bueno, básicamente es un estilo de baile que viene de Corea del Sur y acá se están realizando competencias en Uruguay. Ustedes me contaron, antes de empezar la nota, esas chicas están difundiendo lo que es esta cultura hace más de 12 años. Exactamente. Nosotras venimos trabajando hace dos años juntas, difundiendo la cultura coreana. Hace cinco años estamos como Moao Producciones y trabajamos con la Embajada de Corea. Ahora también con la Embajada de Japón. En lo que es la difusión de los contenidos culturales de Asia en particular, en general, para poder acercar un poco lo que es esta cultura. Que puede resultar muy lejana, porque queda exactamente al otro lado del mundo, pero en realidad compartimos varias cosas. Y nosotros lo que intentamos en cada una de estas experiencias es poder traer a la gente, poder mostrarles y invitarlos a vivir una experiencia en la comodidad de su butaca. Como siempre decimos, eventos que son familiares y que están pensados para todo público. ¿Con qué nos vamos a encontrar este domingo? A partir de las 16 horas ya les voy diciendo. Vamos a tener un concurso de baile en donde van a estar participando 18 participantes. Son 11 grupos y 7 solistas. En total son 72 personas que van a estar sobre el escenario, dándolo todo, haciendo performance de las coreografías de sus ídolos favoritos de K-pop, que es lo que hacen, es el covers de baile K-pop. Vamos a tener también sorteos, vamos a tener también participación de un presentador muy especial, que es Nelson Burgos, que nos acompaña en todas las ediciones. Así que es un evento pensado para toda la familia realmente, para que se animen, para que vengan. Acá, nosotros siempre decimos que seas la abuela, la tía, la fan o la amiga que viene a acompañar, acá hay un evento que está pensado para vos. Y eso es lo que nosotros siempre apostamos. Ana, y contame, ¿en qué se basan ustedes a la hora de, por ejemplo, de... Bueno, el jurado, por supuesto, que detalla todo lo que es la coreografía, la preparación, la puesta en escena, todos los ensayos y demás. ¿Cómo se llevan a cabo? Bueno, en realidad les contamos que este concurso es por audiciones. Se anotaron más de 60 grupos y solistas para participar y son los mejores 18, se van a presentar este domingo. Y los chicos se organizan para ensayar, bueno, los solistas a veces en sus casas, pero los grupos más que nada se organizan o en academias de baile, o la Plaza Las Pioneras, que tiene una parte espejada muy linda, bueno, o acá atrás del Solís, también que hay unas zonas de desvíos espejados, se organizan y ensayan muchísimo, ensayan muchos meses para poder participar de este evento y darlo todo arriba del escenario. Son muy detallistas, yo he visto ensayar a estos grupos y la verdad que son muy detallistas y están en el mínimo detalle las coreografías y el resultado que quieren lograr siempre están como muy dispuestos a eso. Para quienes quieran, por ejemplo, acercarse a lo que es esta cultura, probar lo que es el tema de baile, porque me imagino que también se puede aprender de cero, por supuesto. ¿Dónde podemos ir? En realidad, acá en Uruguay, en Montevideo, hay academias que dan cursos, las pueden buscar por Instagram, con la palabra clave K-pop en realidad, o K-pop baile, o mucha gente se organiza en realidad con sus amigos. O sea, no toda la gente trabaja en academias, sino que si vos, o tu hija, o tu hijo, o tu sobrino, quien esté viendo esto, quiere hacerlo, incentivale a que lo haga con sus amigos, a que se junte, a que disfrute. Es movimiento, nos hace bien, nos llena el alma. Y también el K-pop tiene esta cosa de que tiene un peso muy fuerte de conciencia social. Entonces, algo que se da en la gente que escucha K-pop y que hace y baila, etc., es que tienen valores muy lindos. Suele ser gente que está en una reviden siempre, que se esfuerza por lo que quiere, que trabaja por eso y tiene mucho de trabajo en equipo. Y eso siempre es re lindo verlo y ver como chicos que empezaron bailando los K-pop en Montevideo hace muchos años, teniendo 12, 13 años. Hoy son adultos, súper íntegros y dándole todo para seguir saliendo adelante en esto que les gusta. Es un ambiente muy sano y me imagino que quienes empezaron hace 12 años atrás, quizás como ustedes hoy en día, lo llevan con mucho orgullo también, viendo las nuevas generaciones que vienen a aprender esta disciplina. Cuando entré acá, me contaron que van a ver también stands y van a estar vendiendo muchas cosas. O sea, no es solamente la parte de competencia, baile y disfrute visual, sino que también pueden disfrutar de merchandising, ¿se puede decir? Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, ni bien entre los mejores se van a encontrar con varias tiendas de acá de Uruguay que venden merchandising de K-pop para que ya puedan ir sumergiéndose en la experiencia. Hay de todo, tenemos productos de todo, tenemos productos de Corea, originales, tenemos productos que están hechos acá, de emprendedores y emprendedores que se dedican al K-pop, que también son fans de K-pop y que, bueno, también quieren ofrecer, acercar un poco más la experiencia de Corea a Montevideo y a todos los fans que vienen acá. Y yo me quedé prendida con el tema del concurso. ¿Me pueden dar algún adelanto, quizás, bueno, del jurado? Me interesaría saber a quiénes eligen también. Y, bueno, ¿y los premios? ¿Qué se gana en ese equipo que viene ensayándose tantos meses? Y, aparte, por audición, me imagino que son todos muy excelentes. Sí, es que la realidad es que, como contó Ana Laura, siendo cada vez más los que audicionan, es muy difícil realmente hacer una audición. Nosotros siempre decimos que por nosotras nos encantaría que pudieran estar los 60 presentes. Obviamente que eso, en contexto de evento, no es posible porque sería un evento. Tenía que hacer tres días de evento. Exactamente. Entonces, en esta competencia vamos a tener tres primeros puestos en la categoría baile grupal y baile solista. Así que van a haber seis participantes que van a llevarse prevenciones, premios en plata, que tenemos, ese es el incentivo más grande, justamente también para poder apoyar lo que es la continuidad de esta actividad. Como decía Ana Laura, hay muchas personas que van a academias de baile, pero hay muchos otros que también lo hacen de pulmón, que ensayan en plazas, que la madre, la abuela le ayuda a hacer los trajes, que lo hacen ellos mismos. Hay muchas personas que nos han contado que han aprendido costura para poder hacerse sus propios vestuarios y poder parecerse a los vestuarios de Corea, de sus ídolos de K-pop. Entonces, realmente hay una producción tan, tan importante atrás que a nosotras nos parece que el premio monetario es un gran incentivo para justamente eso, poder seguir elevándolos en los que les gusta hacer. Y nosotros que no estamos metidos, pero no ensayamos, no hacemos nada, pero queremos apoyar a esta cultura de estos chicos que vienen a darlo todo en Sala Cita Rosa este próximo domingo 23, a partir de las 16 horas, ¿verdad chicas? ¿Cómo podemos hacer para adquirir nuestras entradas y venir a disfrutar de este evento? Las pueden activar en Boletería de la Sala o en este momento desde su teléfono por Ticantel, en Habitat, en Red Pagos también, por Ticantel, ahí las pueden conseguir. Menores de 4 años no pagan entrada, eso es importante. Así que bueno, los invitamos a que vengan con toda la familia y se puedan acercar a esta tremenda experiencia que vamos a tener el domingo. Chicas, espero que sea un éxito total. Ya, supongo que ya lo es, porque si convocan a tanta gente, sin dudas que, bueno, agoten las entradas, ¿está? Esa es la idea y muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias también a toda la gente que ya está allá en canal. Un abrazo grande y los esperamos también el domingo, a todos. Así que ya saben chicos, este domingo 23 de junio, 16 horas en Sala Cita Rosa, K-Pop Montevideo. Es la edición número 12, muchos chicos empuestan en escena, donde van a estar haciendo sus coreografías, sus bailes y compitiendo, pero a la vez dando un espectáculo excelente. ¡Qué lindo! ¡Qué cita imperdible! Agéndense, por favor. Aparte con esas dos organizadoras del Bien Amorosas, las dos, les mandamos un beso. Por favor, decile que las queremos, que les mandamos un beso y que les deseamos lo mejor. Les mando, les mando. Para este domingo 23 de junio. Bueno, Mariana, te agradecemos este contacto y esta invitación también para toda la gente. Muchas gracias chicos, un beso a todos. ¡Nos vemos! Un beso grande. ¿Llegaremos al domingo con una coreo nosotros? ¿Empezamos hoy, por ejemplo? Yo pongo el Pop Pop. Ah, yo creo que sí. Yo pongo el Pop y ustedes bailen.